A ver, el álbum Testimonium es el tema que menos me gusta, pero aquí en manos del Lord of the Lost, bien hecho, está bien, es una buena conclusión, además lógica, además coincide que el Lord of the Lost haya hecho el principio, la mitad y el final del disco, eso se agradece, el interés, el respeto que prestaron para Lacrimosa y la iniciativa de haber entregado tres temas. Tilo menciona aquí que si fuera por él se casaba con todos los que participaron en este disco y pues es una nota de agradecimiento, es un disco muy, ¿cómo decirlo? Pues de mucha confianza, entrega, no sé, es un tema también, Black Wedding Day, lo llevaron a su estilo, bien, pero de los tres de Lord of the Lost sería el tercer lugar, antes pondría a Breso, Malina y ya después este tema. Bueno, en este caso destacan dos cosas, una que tenemos dos temas del álbum Testimonium y que tenemos tres temas de una sola banda, ¿no? Para fortuna nuestra no fue gratuito nada de eso, ¿por qué? Porque la entrega por parte del Lord of the Lost fue abismal, es decir, no creo que ninguno de nosotros, suponiendo, hubiera esperado tanto de una banda que la verdad había sido una inguneada, al menos por nosotros tres, ¿no? Y de repente saber que está incluyendo tres temas bien interpretados, bien adaptados y bien adoptados, o sea, las palmas se las lleva completamente el Lord of the Lost. Les agradezco mucho también que hayan hecho algo así, que ese ímpetu, que ese entusiasmo de dar a conocer esta influencia y el rendirle honor y tributo a Lacrimosa, pues lo manifestaron de esta forma, ¿no? Concuerdo contigo en que no es un tema, pero para nada, de mis favoritos de Testimonium, me parece un tema menor, de verdad, muy pequeño, pero en manos del Lord of the Lost lo disfruto bastante, lo cual comienza a preocuparme, porque encuentro tres temas por parte de este álbum que me gustan más que en versiones originales, y eso obviamente no es bueno para alguien que piensa que Lacrimosa es la cosa más maravillosa del mundo. Pero tampoco es malo, yo creo que es natural, y te voy a decir por qué, porque yo creo que escuchas este tema y los tres pensamos lo mismo, es el tema que menos me gusta de Testimonium, es un tema menor, lo has dicho perfectamente, pero yo creo que lo que ocurre es que aquí desconectas del sentido de obra, o sea, vas al grano, o sea, no sé cómo decirlo, es como que inconscientemente yo creo que desconectamos del global y lo disfrutamos. Sí. A mí al menos me pasa, yo creo que es normal que eso ocurra. Ya, entonces, tomando de esto que comentas, pues es que no tenemos otra cosa más que darle las palmas a Lord of the Lost, porque la verdad es que hicieron un trabajo soberbio, ¿no? Me atrevo a decir que soberbio. Estaba incluso pensando, pues obviamente en esta particularidad de que tomaran, de que incluyeran tres temas de ellos, estaba pensando que incluso Lord of the Lost podría, sin problemas, hacer el álbum completamente de covers de Lacrimosa y de todos modos tendría, obviamente, mayor éxito, ¿no? O sea, a ese nivel me hizo pensar lo que está haciendo Lord of the Lost y les digo, desde allá tienen un nuevo fan en mí. Sí, pues yo pienso igual, es que no voy a añadir tampoco mucho más. Es el tema que menos me gusta de Testimonium y es que yo creo que si alguien tiene que hacer un cover de este tema, pues visto lo visto, creo que no se puede hacer mejor, la verdad. O sea, es que es un cover que hasta me apetece mucho escucharlo, lo disfruto. O sea, cada vez que he escuchado cover up, cuando llega lo disfruto. Digo, Dios mío, es que estoy disfrutando este tema de una manera que cuando escucho Testimonium, es claro, es que Testimonium empieza brutal, ¿no? Continúa brutal y ya baja ahí un poco el listón, ¿no? Porque yo soy muy fan del último tema, ¿no? De Testimonium, empatizo muy bien con ese tema. Entonces, lo digo porque tiene como ciertas críticas, pero para mí este es el peor tema de Testimonium, ¿no? Y no sé, yo estoy encantado con la participación de esta banda que estoy deseando, pero deseando hacer una inmersión en ella y, bueno, a lo mejor luego me acaba decepcionando, pero yo creo que no, yo creo que no. No creo. Así es.